¿Quieres salir hermanos? Si me acompañan a la Biblia por favor a Ecclesiastes 11, de 9 a 10 Cuando estén listos me hacen saber con una vez En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Alegrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios Quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal Porque la adolescencia y la juventud son vanidad Amén Declaramos hermanos que hoy vamos a sentir el mal del Espíritu Santo Y que Dios va a hacer cosas grandes con el departamento de los jóvenes Amén Amén Aleluya Bueno que hermanos si me acompañan con una oración Pueden limpiar su rostro Padre bendito te damos gracias Señor por esta gloria más que nos da Señor Te damos gracias Señor por todos nosotros los que estamos aquí Padre Y te pido por aquellos Señor que aún no llegan Padre que inquietes su corazón Padre para que puedan llegar a tu santísimo lugar Señor Te pido Padre que bendiga Señor a nuestra predicadora Señor Que la uses Padre bendito Señor Y que puede ser de bendición para cada uno de los que estamos aquí Padre bendito Señor Te pido que nos bendiga Señor que bendiga a todos los jóvenes Padre Que los jóvenes Señor podamos crecer Padre bendito Señor Y que nos puedas hacer a cada uno de nosotros Señor Te damos gracias y te damos la hora y la gloria Padre En el nombre de Dios Señor Amén Gloria a Dios Señor 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 Ahora ¿Cuántos están listos para adorar el nombre de Dios con una oración? Vamos a dar el lugar a nuestra hermana Eunice Guerrero y a nuestro hermano José Quintero Gloria a Dios Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Gloria a Dios ¿Cuántos están listos para adorar el nombre de Dios? Si no lo entienden Está hablando de la hermosura de Dios Y cuán hermoso es cuando la bestia de Dios nos llega a nuestro corazón y nos toca ¿Ok? Aleluya Gloria a Dios Cazón Peñal Gloria a Dios Te adoramos Señor Buscamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!